Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre a quien yo les enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate, pensará que así rinde un servicio a Dios. Les harán todas estas cosas, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya se lo había dicho. No les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. ¿Pero por qué les he dicho estas cosas? ¿Se ponen tristes? Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, le mostrará claramente a la gente del mundo. ¿Quién es pecador? ¿Quién es inocente? ¿Y quién recibe el juicio de Dios? El pecador es el que no cree en mí. El inocente soy yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y quien recibe el juicio de Dios es el príncipe de este mundo, que ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes.